Música Música Amor es así, todos los hijos Déjame, 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 corazón de ti Dios te vaya siempre, tengamos la muerte Amor es así, todos los hijos 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 Amor es así, como el tuyo y el tuyo. Amor es así, nunca nos conocemos. Y la llave de ti, de ti, de ti, de ti. Corazón de ti, Dios quiero que siempre cantamos la suerte. Y la llave de ti, de ti, amor es así, como el tuyo y el tuyo. Amor es así, nunca nos conocemos. Gracias. 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 Gracias.